César, Eduardo Alaniz dice, yo, tú qué amiguito, qué pasó, cuéntanos, de dónde vienes, quién eres, pues ya me imagino comer el monito, yo el sobaco y el codo percurrido, florecita arón dice, ahorita tragando el calamardo y doña garapiñada, dice los hijos limoneando con la tía, que vende dulces y ellos bien tratados, amiguita, pues tú se la sabes, tú eres una seguidora de hace muchísimo tiempo de ella y sabes perfectamente, que la señora primero llene el tanque de ella y del marido y después de las criaturas, ya le caló el calamardo que le digan mantenido porque, es que no trabaja, no está haciendo nada por la patria, dice la Alexa Torres que ella le envidia el nalgatorio a doña Cuquita, ay no, no mames, Y nada, para no creen que me ríe, si ustedes son las que andan que no se aguantan, me acordé de una vecina que le echaron al div, ella trabajaba y él no, dice, y el div le preguntó, señor usted por qué no trabaja, debería trabajar de albañil, no, le dijo, no tengo herramientas, entonces, de media cuchara le dijo, no tengo, entonces no le gusta trabajar, dice, déjame leer, no, ya no puede leer tu comentario completo, dice, De media cuchara, dice, tú tienes lecciones de todo, ay se me fue, se me fue el comentario, dice, no, hombre, amiguita, yo te voy a decir una cosa, aquí me han inventado tantas cosas, amiga, que yo ya no sé si voy, vengo, o ya no sé ni qué, Quiero que voy a ir al psicólogo para preguntarle, he perdido mi identidad, señor psicólogo, ubíqueme, platíqueme, porque las redes sociales me han traumado psicológicamente, ya no sé quién soy, pues no dice que tiene sociedad, le iba a sacar de pobre, que ganaba mucho, Si dice Clau, que con eso está haciendo su casita, sino si está, dice, está bien, dice, cuéntales, que quiso, les voy a platicar esa historia, una vez fue a una tienda, a una carnicería, y estaba la señora con su niñita, no, ahí estaba la niñita, Estaban pidiendo carne, ¿no?, y le pregunta el carnicero que qué van a querer, y que la cuca ve una bolsa, plebes, ahí en la banca, y que le peló los ojos, estaba haciendo en vivo la baquetona, y que voltea para todos lados, imagínese, voltea para todos lados, y como nadie la miraba, ¡zas!, que se sienta, que se sienta en la bolsa, Y voltea para todos lados, y en su celular, le hace señas a sus seguidoras, para que se callen, ¿no?, para que no digan nada según, y dices tú, ¿qué onda?, y volteaba para todos lados la doña, la bolsita era de la niña que andaba ahí, imagínense, Eran de una niña que estaba ahí, imagínese usted, ahí estaba, y se quedó uno, ¡guau!, se va a robar la bolsa, se va a robar la bolsa, Y qué vergüenza, tuvo que entregarle la bolsita a la niña, en la que se sentó, porque se quería quedar con ellas, imagínense, imagínense usted, Pinky, la neta, Pinky, no tengo ganas de contestarte, porque, si realmente a ti te consta todo lo que estás publicando, y todo lo que has dicho, La neta, mija, me gustaría que me dieras las pruebas, y que me demandaras por todo, yo creo que, a ustedes les interesa mucho, mucho su vida, Y todas esas casimiritas que aquí andan tirando duro, pues les cala, mija, que quieran robar y estafar a la gente, y no les dejemos, Que no las dejemos andar haciendo su chistecito, porque es lo que quieren, eso es lo que quieren, seguir teniendo su chancita para sacarle dinero a la gente, Y pues como no se les ha cumplido, no hacen otra cosa más que estar desprestigiándolo, porque les duele que les saquemos las estafas que hacen, Eso es, y no eras Pinky López, te cambiaste el nombre, para poder venir a comentar aquí, pero no te preocupes, ahorita te vamos a dar tu premio chico, Pero bueno, déjenme que se me destrabe la pompo, porque hay pruebas, es que se traba cada rato la pompo, Déjenme seguirla leyendo, dice, nada que ver, dice, yo conozco a la auténtica, y esa es pirata, exactamente Marieta, porque se cambió el nombre a la doñiz, Entonces, les duele mucho chiquitas, chulas de bonitas, dice, ay, mis chiquitas hermosas, como les mortifica mi vida, Pobrecita, Dios no está, dice, molesta, dice, comiendo y riéndose, dice, Déjenme seguir, dice, apose, quiso, le quiso robar la bolsa a la criatura, Eso ya es viejo señora, cuéntanos algo nuevo, saquen las pruebas así como lo hacen, Los empleos es que no se enganchen con la pinkis, pinkis, dejen a la pobre criatura que siga diciendo, Porque pues viene de allá de lado con las casimiritas, porque pues las casimiritas quieren robarle a la gente, Andan queriendo ahí estafar a las pobres señoras, y pues no pueden, no pueden, porque pues sabemos perfectamente cómo se las gastan, Ah, pero ellas dicen que no tienen necesidad de robarle al prójimo, por eso vinieron a llenarme las páginas de muchos enlaces, De las páginas de ellas para que vinieran, ni así se levantan, mija, después de todo lo que han hecho, Ah, Dios, dice, Amparito, cuídate mucho, gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, Muchas, muchas gracias, te agradezco mucho, Señora Chepina, dice, ¿Qué te duele, hija de la UTA? Dice, señora Chepina, usted está tranquila, Yo imagino que cuando usted, señora Chepina, era joven, híjolea, dice Martínez Daisy, léame, Pues es que se me fueron los mensajes, amiga, ahí voy corriendo, ahorita te voy a leer, ahorita te voy a leer, Entonces, imagínate tú, imagínate tú, Pobre señora, plebes, hay que darles cinco minutos, no ni cinco, ¿Verdad? Les damos menos porque ya con eso se conforman, Les duele tanto a las pobres que ya no pudieron robar, Lady Bolsa, dice, así le pusieron Lady Bolsa, doña Cuca, tienes mucha razón, Dice, pero queremos pruebas que acusen, dice, a la maldad, dice, a la maldad, no a la otra persona, Te queda claro, nosotras seguimos a un, a un personaje llamado, amiguita, pero es que ellas se creen todo, Imagínate, Imagínate tú, Imagínate las pobres ingratas, Ah, dice, Ah, dice, déjeme, yo miré ese video de la bolsa, Güerita, ¿Verdad que si no? Pues ahí está el video también en crónicas, el de la bolsa, Y qué vergüenza que lo tuvo que entregar, imagínese usted, Uy, jajajay, ahora resulta que me robé la camioneta que traigo, No, hombre, amiguita, pues estoy esperando que venga la poli por mí, Aquí estoy, plebes, háblenle al 911 para que venga por mí, Porque, pues ya saben que soy robacarros, violadora, Porque soy este, ¿Qué más dijeron que era? Ah, abusadora de menores, ah, pervertidora, Dispénseme la palabra, Pero pues no se enganchen con estas gentes, Ya saben que entran a provocarlas, Porque pues les dolió, Que andan con puras cuentas falsas, Incitando a la gente, Para que les donen dineringuis, ¿No? Y luego la que lo está recaudando, Lo va a pedir ahí con la aseguranza, Y no le va a costar nada, ¿No? Y van a entregar el aparato a la disquedueña, Que lo necesita, Puras tranzas, ¿En dónde pasó esa novela? Y se fue a la Rosa de Guadalupe, Y se, O lo que callamos los hijos, De esta padre, Es novela, Es muy buena, Esa es historia que hizo el productor, Hay que ir a verla, Amiguita, Hay que hacerla Netflix, Hay que tirarla en el Netflix, Hay que subirla ahí, Encina es plebes, Pero bueno, Que chula me veo, No hombre plebes, Compárteles la foto, No seas egoísta, Pégaselas aquí a las plebes, Para que la vean, Que chula soy, Que bonita soy, Como me quiero, Dice Itana, Hasta mi foto, Porque les encanta ahí, Andársela rolando, Amiguita, Flor Aarón, Déjala, Estamos platicando bien a gusto con ella, Dice, No seas, Por usar un gogo falso, Debe ser denunciada, Dice, Ya no está permitido, Dice la Marietta, Claro que no, Amiguita, Eso nunca ha estado permitido, Pero les duele, Así es que plebes, No vayan a donarle a nadie, No vayan a donarle a nadie, Si quieren, Contacten a la señora, Si es que es verdad, Porque es de sus mismas cuentas paleras, Para que le paguen a ella, No se dejen engañar por eso, Si viste el video, Dice que tienes una, Dice que está, Silvia Rodríguez, Claro que sí, Amiguita, Tú puedes llamarle a alguien así, Silvia, Yo nomás es pregunta, Pero es todo, Porque como le estamos tirando a ellos, De las estafas, Que quieren empezar a hacer, Y la doña Cuca, Andan que no se aguantan, Si ustedes quieren donar, Vayan y busquen a la persona, Y cerciorense, Que realmente ocupa algo, Y dénselo en sus manos, Se depositen a donde la vayan a operar, A los laboratorios, Donde sea, O sea, Dejen engañar, Esa señora sabe perfectamente, Cómo utilizar las mañas, Para estafar, Pero bueno, Las redes sociales, La superaron, Porque ella pensó, Que en la vida real, Era lo mismo, Pero fíjense que no, Píquete que no, Píquete que no, Oiga, Imagínese usted, Ay no, Plebeses, Que ya me siento la Cuca 2, Díganme Cuca Lovers, A mí también, Yo soy Doña Cuca Lovers, Pero bueno, Sigamos con el tema de Doña Cuca, No hay que desviarnos, Porque es lo que quieren, Venir a hacerles creer, Para que dejemos de hablar de la señora, En pocas palabras, Plebes, Amay, Ahora andan pidiendo ayuda, Para la requena, Dice, Pues que todas esas muy pudientes, Pues imagínate, La Ricky Ricón donó 10 dólares, Que van a la bolsa, De otra persona, Primero echaron la culpa, Que lamentada Ángeles Guzmán, Ahora resulta, Que es la, La mona requena, Mira, No confíen en eso, Son mentiras, Plebes, Ocupan dinerínguis, Tinguis, Porque no tienen para la gasolina, Andan pidiendo ayuda, Dice, Pues sí, Que vaya la señora, Las tienen aseguranzas, Y que les pidan ahí un aparato, Y que se lo den, Que se lo regalen, En las aseguranzas, Se los dan gratis, Ah, Dice, Yo sí vi el video, Parte donde la susodicha, Se sentó en la bolsa, Y si tuvo que regresar la bolsa, Dice, La verdad que sí, Carmen, Era de la niña la bolsa, Y se sentó arriba de ella, Porque dijo que la estaba cuidando, Ah, Maldosita, Nos estamos divirtiendo, Con todas las, Sabelotodos de la cucuna, Ya sé, Amiguita, Y luego se cambian el nombre, Para venir a publicar, Dice, Otra estafa, Dice, Estafa maestra, Miren, Una señora se comunicó, Conmigo para decirme, Que ella tiene aseguranza, Y que ese tipo de, De cosas, Las dan ahí, Usted la puede pedir, Imagínese usted, Estar pidiendo para eso, Las poderosas, ¿No? Supuestamente, O sea, No hace falta que tengas, O no necesidad, De que arte lo que no es tuyo, Es tener solamente, Honestidad, Así sea la más pobre del mundo, Pero la gente ya se dio cuenta, Así que no, No van a confiar, Y fingen, Son puras cuentas falsas, Puras cuentas falsas, Las que están diciendo, Yo te dono 100, Yo 200, Y otra incitando, Pues para 20 dólares, Va a salir más caro el caldo, Que las albóndigas, Porque me mandaron las screenshots, Dije, Válgame Dios, Ahora, Están sacando, Que quieren dineringis, Dije, Ya, No hagan caso, Plebes, Son puras estafas, Puras estafas, Se quieren quedar, Con el dinero de la doña, Imagínese, Que casualidad, Que el Ángela Guzmán, Era la, La mona Requelme, Y de repente, Ya no era, Ya salió, Con su perfil, Bueno, Entre comillas, Ahora sí, Pues amiguita, Hay que pedir dineringis, Y di que ocupas, Y que lo va a recoger, Fulanita de tal, Y que la manga, Y de todo, Para quedarnos con el dineringis, ¿No? Mira nomás, Qué caritativa me saliste, González Marta, Dice, Esta mañana, Lupe dijo, Que el trompas me cooperaba, Con material para la casa, Y él nomás hizo gestos, Y dijo que no tenía, Pues no trabaja, Hoy nomás, Te faltó decir, González, Imagínate, Si no hicieras corajes, Mi vida chula y bonita, No estuvieras aquí, Queriendo distraer a la gente, Váyanse ya en su canal, Patito, A seguir queriendo engañar a la gente, Que ayudan, Para que se queden con el dineringis, Griselda, Pues ahí está, Yo no se las he quitado, Síganse divirtiendo, Dice, Pero solo estás repitiendo tonterías, Porque ni la conoces, Ya te sientes mejor, Por venir a tirar tu, Eneno dice, Que ya es imperfecto, Imagínense plebes, Yo sufriendo acá, Dice, Porque dice, Por ahí la, La señora esta, Ricky Ricón, La muñequita number one, Que ya ni de la cirugía, Porque aunque traiga, Cuenta falsa de la, Maldosinguis, Sabemos que es ella, Ay, Dice, Es que ya ni de la cirugía, Se acuerden, Y que quieren, Que me la pase llorando, Y sufriendo por lo mismo, Ay señora, Pues lávense la cola, Váyanse a lavar la cola, Es lo que deberían de hacer, Como dice la mamá de la cuca, Váyanse a lavar las verijas, Dice, Si no tienen otra cosa que hacer, Pero para que vean, Como surta efecto, Cuando uno les saca, Las evidencias, Y que la gente se dé cuenta, Que les quieren ver la cara, Para estafarlas, Vean de que manera, Utilizan esto, Las señoras, Cómo reaccionan, Para venir, Vinieron, Y plantaron, Un montón de enlaces, Para tener audiencia, Porque, Ahora sí que si no hablan de mí, Pues las pobrecitas, No a nadie las pela, Hacer, Estafas con cuentas paleras, No me hagan caso, Vayan y péguenle un clic, Y díganle que es nombre falso, Y verán como van a caer, Pidiendo dineringuis, A una señora, Que traía una cuenta falsa, Ustedes creen que es de confiar, Ángela Guzmán, Es una cuenta falsa, Y ahora sí, Como necesita, Y quiere caridad, Ahora sí, Soy la mona Requelme, Ándese, Pues ahora sí, Ya sacó la identidad la señora, Bienvenida a las estafas señora, Se fijaron que Doña Cuca, Duerme en el rancho, Dice, Pues es que, Duerme en la casita, Porque quiere que le empa al techo, Dice, La neta, Y que es que andan urgidas, Por contenido, Pues no hacen contenido, Porque no quieren, Ya le andaba, Dice, Copiando las frases a la Yeri, Dice, Tiene que sacar dinero, A una costa de la, Seguridad de sus hijos, Dice, Pero que se puede esperar, De Doña Cuca, Lupita, Es que los niños, Pobrecitos, Los niños no tienen la culpa, La verdad, Dice la María Bandera, Miedo, Miedo a quien, Dice, Por favor, Mi maldosita no le tiene miedo, Ni al chamuco, Miren plebe, Yo siempre les he dicho, El día que te vas a morir, Va a ser aquí, Allá o Maracuyá, Donde sea, Donde sea, Hay ciertas cosas, Que dicen, Le puedo tener, Eh, No, Les iba a decir, Miedo, Miedo a perder mi teléfono, Y no encontrarlo, A eso le tengo miedo, Pero bueno, Hay muchas cosas, Hay muchas cosas aquí, Que desafortunadamente, No estaban dispuestas a perder, Y han llegado, A incurrir delitos, En serio, Se los digo, ¿Qué más les puedo decir? Meli Huerta, En la mayoría de los ranchos, Hay terrenos que casi no se han movido, Y por ende, Se llevan mucho los animalitos ahí, Y la verdad, Puede haber que haya lacranes, Acuérdense que han estado moviendo mucho terreno ahí, Ahí hasta se empieza ahí, Imagínate, Imagínate, Pues, A lo que va a Lunes, De Bolón Pimpón, El grupo de reportes, Y verá que de Bolón Pimpón, Si es que no escondió la, La, Esta, Su nuevo nombre, Porque ese no era su nombre, Y la cuenta es falsa, Ay, Pero ellas no estafan, Dice, Quieren que donen, Y bien que ellas sí pueden pedir, Dice, Con su cara de víctima, Dice, De su feida, Ay, Gratis, Dice, En los apoyos de gobierno, Esos aparatos auditivos, Lunes, En Estados Unidos, Las aseguranzas, Te los dan, Entonces, Qué casualidad, ¿Verdad? Que las cosas, Ay, No plebes, Es que, Un estafador tiene un manual, Para saber cómo salir por las tangentes, Cuando no puede robar por la buena, Pero, Oñacuque dijo que era una bolsa de mandado, No, Mónica, Era una, Era un monederito de la niña, Maldosita, No estás en, No, No, Amiguita, Eh, Les publiqué hace rato unos videos, Geraldine, Este es el estrellita, Piqué, Piqué, Le fundío, Dice, Rúmbele, Va para afuera, Dice, Que le eche al tíforo, Dice, Ay, Que se va para el tíforo, Las cucalobir, Te están dando vistas, Muchas vistas, Plebes, Pero, Pues, Es bueno que se enteren, Quiere parecerse a Pepe el toro, Dice, A la chorrea, Dice la Silvia, Pues es que les da curiosidad a la gente, Y ella sola las arrimó a que se dieran cuenta, No me hagan caso a mí, Señora, A las que están en el alambre, Vayan ahí a ver los videos que son de la señora, Y ustedes se van a dar cuenta, Los más recientes que subieron ahorita, Que ya son pasados, Están ahí en los avisos, En el grupo de avisos, Para que más rápido los vean, Y los identifiquen, Ahora ve con tu mamá, Dice, Ah, Pero quien da recompensa, Dice, Por una foto tuya, No, No quieren foto, Lunes, Quieren video, Amiguita, Sería bueno, Pues es que, Venga uno de ustedes, Hay que armar el video, Hay que armar el video, Para, Para que cobren su recompensa, Deberían, Deberían, Imagine, Imagine, Imagine usted, Imagine usted, Lo que tiene que hacer, Una estafadora, Para poder comer, Inventar cosas, Y venir a, A querernos callar, Para poder publicar, ¿No? Manducita, Yo pienso que lo del div, Fue puro cuento chino, González, Marta, Marta, Sí, Efectivamente, Efectivamente, ¿Quieres que te diga una cosa, Mija? Hay una cosa, Que tú no sabes, Pero no te la voy a decir, Eso es lo que ustedes quisieran, Es lo que ustedes gozarían, Como luego dicen, No, Pero, Hay un dicho, Bien bonito, Calladita, Nos vemos bien bonitas, Y viera que bonita, Nos vemos, Espérense tantito, Nomás de coraje, Me dice, Dice, No me da coraje, Me dice la güerita, Pues sí, Amiguita, Doña Cuca, Hoy dijo que a ella, No le podía, Fíjense, Dice que, Si le tumbaban sus páginas, Porque al cabo tenía muchas ganancias, Dice, Hoy nomás, Dice, Mira, Te voy a decir una cosa, En los productos que ella vende, No le dan las ganancias, Que ella dice, Si fuera cierto, Créanme, Que dejara las páginas, Para seguir vendiendo el producto, Eso es lo que les puedo decir, Eso es mentira, Déjanos torear, Dice la men, No, Amiguita Estrellita Azul, A mí no me gusta eso, Oigan, El oso que, Se tatuó la lety, Dice, La misma cara de la, De Brandon, Dice, En serio, Se tatuó un ojo, Imagínate, ¿Tú crees? No, Y al rato les va a pedir, Porque no nomás eso, Quiere una, Una lipo, Porque se quiere, Ver bien perrona, Bien tombada, Imagínese usted, Imagínese usted, Pero bueno, Así está la cosa, Con esta señora, Igual con Letita, Pruebes a aquellas personas, Que tenían pensado, Ir a reportar al DIF, Háganlo, No se detengan, Que le den un seguimiento, A la niña, Por la discapacidad, Que tiene, Entonces, Y con Doña Cuca, Pues todo está en ustedes, Que les quieran seguir enviando, Ella, Hay un video, Hablo, Voy a buscar, A ver si lo encuentro, Donde ella, Como les digo, Está tapando el cemento, Con un plástico, Y son bastantes, Entonces, Obvio que no los va a grabar, Para que ustedes no los vean, Imagínese, En eso estoy, Dice la florecita, La Sandra, Amor, No se ande peleando, Sandra, Donde va a tener dinero, Ese mantenido, Dice el rato, Que ya no les depositen, Que va a hacer, Ese hombre, Amiguita, Pues te voy a decir, Una cosa, Si va a llegar un punto, De que él, Como hombre, Como dicen ellas, Le va a calar, Que le estén diciendo, Mantenido, Porque a ningún hombre, Le está gustando, Que, Que le digan, Mantenido, Dice, La mamá de Oñacuca, Es igual, No hombre, Güerita, Así les dijo, Que si no tenían, Otra cosa que hacer, Que vayan a lavarse las verijas, Así les dijo, Ahí está el video, También, En la página, Vayan y véanlo, Ahí la señora, Está, Está fumi, Fumi, Oñacuca, Lovers, Dice, Le dice cosas, Y empezó a decir, La señora, Bien grosera, Bien grosera, Dice, Por favor, No hables como esa vieja, Me da cosas, Dice su voz distinta, No pues amiguita, Que te puedo decir, Hablame bajito, Dice, María González, Es que me da risa, Dice González, Mata, El otro día, Puso a Zahid, A grabar, Mientras ella, Recogía leña, Y muchas personas, Insultando al niño, Pobrecito, Pues es que el niño, No tenía la culpa, Ella andaba juntando leña, Y como saben, Que ustedes quieren mucho al güerito, Les cae bien, Pues dijo, Vamos a hacerlo así, Dice, Esta es la maldad, Que me encantan más, Dice, El coraje de ella, Sé que tú no tienes que pedir, Para comer como ella, No amiguita, Ni tengo que inventar, Que quiero hacer mis falsas caridades, Pero décenle a ella, No, Porque ella no tiene necesidad, De robar, Dice, Ella no, Ella no hace eso, Imagínense, Que credibilidad puede tener una persona, Que trae una cuenta falsa, Y luego, Luego pide, No, Pues no, Todas esas borregas, Dice, Quieren visitas, Trabajen, Dice, Llego a 50 vistas, Dice, Y 40 eran de las que me estaban avisando, ¿No? Y las otras eran cuentas falsas, Imagínate amiguita, Ay, Espérenme, Es que quería leer aquí, Pero se me fue, Ay, Dice, Ahí está bien, Dice, Pero bueno, Llegando y compartiendo, Dice, Muchas gracias, No se los olvidé compartir, Preves del chisme, Tu cara está más cotizada, Que la del santo, ¿Verdad, Lupita Navarro? La verdad que sí, Amiguita, Imagínate tú, Imagínate, Ya, Ya casi voy a ver quién, A ver, Grábame amiguita, Aquí como no queriendo la cosa, Como que estoy distraída, Pa' que cobres los 300 dolarucos, Que te están ofreciendo, Dice, Malducita, En el YouTube de la Coca, Donde echa la culpa, La página de Estafadora, Dice, Pues sí, Pues sí, Amiguita, Pues qué milagro que las nombra, Amiguita, Si son uña y mugre, Imagínate, Casi, Casi, Dice, Casi, Habiendo, No hablaran de mí, Güerita, Si no, No hablaran de mí, Me dejaran pasar de largo, Nina Galloso, Dice, Acaba de entrar, Hablando de Cuca, No me gusta que tengan a todos los niños, Trabajando bajo el solazo, Mientras ella grabando y comiendo, Y dando órdenes, Nina Galloso, Y mientras el marido, El calamardo, Su pareja, Su macho, Allá, Fumándose un cigarrito, Y en el teléfono a gusto, Mientras el niño acarrando, Botes de mezcla, Imagínese usted, Pobre criatura, ¿Usted cree? Pero bueno, Esos son los hijos que ella tiene de esa manera, Es feo, La verdad, Es muy feo eso, Pero, Pues son hijos de ella, Imagínense, Imagínese usted, Ay, Es que se me traba, Plebe, Estoy tratando aquí, De agarrarlo, Pero se me traba, Pues, Ay, Déjenme que se me vayan los mensajes, Porque se me trabó, Estoy leyendo la computadora, Ahorita la sigo leyendo, Muchas gracias por esas, Toño, María González, Muchas gracias, Hermosa ya anduve, Quiero simplificar mi casa con 30 cuartos, Y con elevador, Y todos los servicios, Mándame dineringuistinguis, Dice, Amiguita chulla, Pues espérame que me llegue el aguinaldo, Mujerito, No te puedo mandar, De veras, Te prometo que para navidad, Sí te mando, Es la falsa, Pero dice, Dice hermosa, Amiguita, Pues es que de esa manera, Es la única manera, Que pueden entrar a tirar, Ahí, Ahí no hay de otra, Daniela Verónica dice, Yo también les, Cuando no les gusta el contenido, Yo nomás, No se dejen engañar, Una cuenta falsa, Y cuentas falsas, Que recolectan dinero, Ojo, Dicen, Mucho ojo, Imagínese usted, Pónganse ojo plebes, No se dejen engañar, No se dejen engañar, Imagínese usted, Ah, Dice, Dice, Doña Cuca, Dice, La Cuca, Quien tiene, Dice, Soy de las rodillas sangrante, Plebes, Subo la lomita a rodillas, Para pedir que me caiga, Más dineringuis del cielo, Muchas gracias por ese tono, Ño, Les agradece, Muchas gracias, Los tatuajes feos, Dice, Se, Se quiere poner, Dice las pompis, Sí, Se quiere tunear, Se quiere tunear, Ella dijo, Pues plebes, Hay que soltar el dineringuis tinguis, Porque la doña, Quiere dinero, Susana Zambrano, Dice, Llegando, Amiguis, Muchas gracias, Gracias por acompañarnos, La pisa, Me falta porque perfil, Dice, Yaldirri, Pues a plebes, Aquí no van a entrar con su perfil, Bueno, Eso, Olvídenlo, Solperes, Todas esas que le dan dineringuis, A la cuca, Dice, Son personas ya grandes, Que les hace falta ocupar su tiempo, Y como no tienen que pasar, Dice, Su tiempo deja, Pues, Independientemente de eso, Mija, No hay que ser, No hay que ser abusones, Que no ese tipo de gente, La cuca dice, Aquí, En tu vivo, Yo conozco los perfiles falsos, Desde Argentina, Dice, Marta Rubí, Ahí le publicaron una lista, De todos los perfiles que tenía, Pero no te preocupes, Sabemos cuando son falsos, Sabemos perfectamente, Cuando son falsos, Tú de eso, No te preocupes, Dice, Malducita doña cuca, Guarda el mandado, En la camioneta, Pues, No sé, Pero yo creo que sí, Para que no se lo coman, Lo más seguro, Que es lo más seguro, Y ese espejito, Dice, Espejito, ¿Quién es la más bonita? Dice, Que la reina de carnaval, En Veracruz, Dice, No amiga, Yo me lo encontré, Wendy, Muchas gracias, Por ese toñoñón, Se te agradece, No, Me lo dio aquí de fondo, Pues me gustó, Dije, Le voy a poner, Malducita, Dice, Me bloqueó, Porque le canté derecho, Y se enojó bien, Con todo, Rosa sirve, Pues ya sabemos, De dónde viene, Mija, Anica, Es más, Yo no sé, Porque hacen coraje, No lo hago yo, Ese es evidente, Como luego dicen, Que las cosas, Están haciendo bien, No se dejen engañar, Les vuelvo a decir, No se dejen robar por la gente, No sean así, Pónganse truchas, Nada más, El mío, Es falso, Dice, Porque las borreguingas, Me denunciaron, Dice, Sí, Ana, Ya lo habíamos visto, La señora me echó la culpa, Dijo que, Pues que yo, Que yo tenía la culpa, De haberle tumbado su página, Pero no es cierto, Sus páginas nunca cayeron, Eso no es verdad, Sus páginas no cayeron, Sus páginas ahí están, Las tiene cerradas más bien, Y al ratito las va a sacar, Así como sacó, Lo que es el, ¿Cómo se dice? El perfil de que se le había quitado, A la, A la sobrina, Imagínate, Pero bueno, Quería decir, Vean, La señora dice, Maldad dice, Dale es que, Espérame, Déjame leer al Antonio, Dale es, Y tacate, A las que vienen, De agorgorear, Sus frustraciones, ¿Qué es y tacate, Antonio? Y yo se los doy, Con mucho gusto, La macarrón, Y dice, Al alambre, Y dice, Cuenta, Maldosita, Cuando se adueñó, De las cajitas de juguetes, Ah, Y ese es otra, Plebes, Allá hay una fotografía, Y hay un video, Donde la señora va, A la bodega, A la bodega, Les voy a decir, Porque ahí fue, Y la señora, Hizo comprar, Unas cajitas, Y llevaba un juguetito, Y que agarró, Y metió el juguetito ahí, Ahí lo metió en el, En el, En una caja, Que llevaba unos huevitos, Y lo pasó con la cajera, Y que creen, Se lo robaron, Se lo robaron, Ahí las cámaras lo vieron, Qué vergüenza, De verdad, Qué vergüenza, Que la gente se haya dado, En un en vivo, Que sacaron por ahí, Las, Las, Cajitas, Se las robaron, De verdad, Qué vergüenza, Esa es una pena, De verdad, Que los hijos se den cuenta, Que las personas, Están robando así, En el en vivo se vio, Pasó un juguete, Y en ese juguete, Metió dos huevitos, Como los kinder, Y la cajera, Pues nomás vio, Vio lo que es, La, La barra, Lo pasó, Y pues, Chancla, Chachan, Se fueron las cajitas, Con toda la intención, Obvio, De quedarse con ellas, Sandra amor, Pues, No me, No me comenten, Nada más ese tipo de cosas, Amiga, Eso si no, No lo comenten, Nada más le pido eso, No te mordiste la lengua, Esa, Ahora con quien están peleando, Pues, No anden peleando, Plebes, Pues ni modo, Amiga, Me la va a cobrar a mí, Mientras no te cobre a ti, Yo pienso que no va a pasar nada, Mientras a usted no le cobre nada, Usted no se mortifique, Usted ni siquiera se ande mortificando, Por la vida ajena, Privada de las personas, Si a usted le mortifica, Pues, Vaya echándole el cochinito, Para que me coopere, Pero, Pues bueno, Así es esto, Prebes, Y si no aguanta, No haga redes sociales, Chuyas Antonio, Dice la cantaría, Aquí no estamos, Dice con, Váyase para allá, Dice, Ay, Ana, Así dicen, Son puras mentiras, Les digo que me manden mensaje, A, A la página de, A la página esa de la, Chismeando ando, Y no es cierto, No mandan nada, No quieren quedar bien aquí en el en vivo nomás, Porque la gente va a decir, Que estoy recolectando millones, Y que voy a hacer una casa de 20 cuartos, Con agua calientita, Pero bueno, Así es esto, Eso fue cuando fueron a comprar un pastel, Para el cumple de uno de sus hijos, Las cajitas, Si hizo lavalos, Pues a veces se metieron ahí al súper, Y pues desafortunadamente, Pues, La cajera no se dio cuenta, Y se llevaron los, Se llevaron los, ¿Cómo se llaman? Las cajitas entre ese juguete, Y ahí se las llevaron, Ok, Geraldine, Mándame un mensajinguis por ahí, Muchas gracias, Looney dice, Te equivocaste de, De este dice, Pero bueno, Ah, Dice, Ella, Cuando le roba bien bonito a ella, Petra, La señora de la tiendita, ¿Cuándo, Sandra? ¿Cuándo fue eso? ¿Le robó en la tiendita? ¿A poco? ¿Eso no sabía yo? ¿Cuál la tienda? ¿O cómo estuvo eso que se lo robaron? Eso no sabía yo que le habían robado, Gracias, Geraldine Castañeda, Dice, La, Es ciega, Creo que estos lentes se equivocó de la página, Dice, Pues no se equivocan, Pero es lo que pasa es que, Ellas creen ciegamente en lo que otra persona les, Les hace en este caso, Pues Doña Cuca les hace creer eso, Y ellas creen en eso, Dice, Gracias, Yo tengo un chisme muy gordo, Que se me hizo lo que se me cuento, Que besos de Argentina, Pues no se, Amiguita, Que chisme traigas, Espérenme, Es la cachetona, Dice, Espérenme, Es que se me van los mensajes, No los puedo leer, Es que está bien raro el teléfono, Le doy para verlos, Y no me deja, Me los regresa, No se pongan intensas, Porque eso quieren, A ver, Las enojadas, No, Es que, Ya les dije la otra vez, Mientras ustedes están contestando, Otra persona las está reportando, Y ya lo han hecho varias veces, Y han caído en ese tipo de cosas, Yo les he dicho, Mientras ustedes están bien a gusto ahí, Y miren, La otra le está metiendo reportes, Y dicen, Ay, ¿Por qué me cayó el perfil? ¿O por qué te cayó? ¿Por qué te están reportando? Por eso, Exactamente, Verónica García, Es lo que estoy diciendo, Yo no sé por qué se preocupan tanto, Porque la vida me cobre cosas a mí, Le vamos a pedir fiado, Le vamos a decir, Virita, Dame fiado, Porque no tengo para pagarte, Sí, Sí, Alexe Rojo, Son tremendas, Yo quiero dinero, Dice, Para no sé qué, Para no sé qué, Para no sé qué, Dice, ¿Para qué quieres dinero? Dice, Para una sodita, Dice, Para que me oigan, Vi el chisme, Dice, La madre, Échenme el cochito, Ah, Plebes, Es que hay unos cochitos de, Unos cochitos de piloncillo, Con no sé qué, Que hacen también buenos, Y quiere una coquita, Dice, Le vamos a una coquita, La señora quiere una coquita, Dice, Pero con un cochito, Ay, No, Plebes, Espérenme, Dejen, Dejen conectarme, Ay, No, Es que este, No me deja, La compu está bien lenta, Plebes, Espérenme, Aquí está, Ya lo encontré, Así coopérenme para mi casa, Dice, No, Amiguita, Es que para poderte cooperar, Primero que nada, Pues tienes que primero hacer la caridad, Para que la gente cree, Cree, Pues cree en ti, Lo que estás haciendo, Espérenme, Es que aquí la señora me dijo, Me dejó un recado, Y no lo alcanzo a leer, Ay, Espérenme, Plebes, No me desesperen, Dice, Oye, Escuche una señora hablando, Ya lo leímos, Dice, Ya lo leímos, Acá también, Pero es que me regresó hasta atrás, Plebes, Eso no es cierto, La señora lo dijo, Para que ya no la reportaran, Ya no la reportaban al Diff, Por eso, Usted, El Diff no llegó a su casa, Dice, La señora tiene 60 y más, Dice, Pobrecita, Plebes, Tiene 60 años, Y pobrecita, No, No la hagan enojar a la doña, Es una señora con experiencia, Y ni así agarra el rollo, Dice, Ya empezaste a pedir vivanita, Dice, Y su carretilla, Dice, Si amiguita, Y se creó que se equivocó el lugar, Vaya a cuidar a su marido, Doña, Le dice la Mónica, Pobrecita la señora, Plebes, Dice, Patrullas con champiñones, Maldosita, Pero todas las youtubers, Ya están quedando, Pateadas, Pelonas, Dientonas, No, Si, Y sacan al marido, Sin trabajar, Amiguita, Lo sacan, Para que les ayuden, Que feo, Ese que mal están los niños, Ni para cuando, No, Amiguita, Sinceramente, Esos niños, Van pa' largo, Para que los atiendan, Pobrecitos, La verdad, Si pobrecitos, Dice, No, Pero si debería, Pero le va a ir, Plebes, Ya los leí, Pérenme, Plebes, Es que me regresó, No, Hasta atrás, Ustedes reporten, Dice, No, No anden peleando, Plebes, No anden peleando, Díjenme, Entrar aquí, Porque me vine de paso, Si hay que cooperar, Dice, Chuchochina Laguna, Si yo coopero, Dice, No, Plebes, No, La neta, No, Mi compu está bien, Nomás falta, Le falta formatearla, Haz tu página, Le dice, Para que le compren la computadora, Aquí a la señora, No, Pues haga la página, Ya que haga la página, Le vamos a cooperar, Le vamos a hacer, Una gonfa en mi, Pa' usted solita, Pa' que le manden dineringue, Pa' que usted lo recoja, Usted solita, Vaya, Vaya a sacar su, Su opso, Su opso, Vaya a sacar el opso, Pa' que le depositen, Entonces, Ahí no va a haber pierde, Dice, Pues no quiso, Estrellita, Estrellita Pinky, Le dijimos que contara el chisme, Y no quiso contarnos el chisme, Le dije, Suéltale señora, Pues díganos algo, ¿No? Ahora dijo que la señora, Dice, A ver si, Ella dio en vivo, Que le había llegado el div, No, La gata, No, 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 Eso no es cierto, No es cierto, Ahora dijo que, Pues no enseñó nada, Dijo que si le había llegado, Pero nunca, Hasta en vivo hubiera hecho, Hola, Buenas noches hermanos, Yo creo que la señora Leticia, Debería ubicarse, En su edad, María, Dígale eso, Y sea que le va a decir, La va a bloquear, Bolichín, Si, No sé que, ¿Cómo estás Bolichín? Gracias por estar aquí, Gracias por acompañarnos, Buenas noches, Dice, Mira Cuca, Me provocó, Y yo le seguí el juego, Y me infringieron mi página, Yo seguía, Yo según, A Yasmini me mandó decir, Que no me quería, Ver en ninguna página, Era un perfil falso, Era ella o Petra, Soy Telesa, Y quien te manda, Andar a ella de chismosa, Viste, Les digo, No contestes, Si van y contestan, Ah, Dice, Y usted, Pior debido a esos cobardes, Eres porque no hay nada, Dice, Mira Máximo, Vives y Máximo, Y no lo quieres tú, Dice, La señora, Eloína, Ay Eloína, Te voy a reportar, Para que te quites, En el perfil, No es cierto señora, Si, Oiga señora, Le voy a ir, Ahorita le estoy poniendo, La cara de lástima, Así, Así mire, Con la boca abierta, Y estoy acá, Porque, Pues, Mándeme, Neringuito, Ya, La maldad ya empezó, A hablar de ti, Dice la vecina, También a la seguidora, La llama bien feo, Adriana, Pues ni modo mija, Ni modo, Así es, Así es esto, Y que la llame como quiera, Y que les diga como quiera, Ellas se saben defender, Ellas se saben defender, Si, Elda, Fue en una carnicería, Y se sentó como en una, No sé si era sillo, Banca, Y se sentó para, Arriba, De la bolsita, Dice, Y no, Y dice que no es justo, Que tú monetizas con sus videos, Ella, Si, Dice que yo como de ella, Amari, Y no es justo, Que ella exhiba a sus niños, También sacando dineringuis, Por los niños, Los niños tienen la culpa, Y no les da un cinco, De lo que ella gana, Por medio de los niños, Dice la Malin, Dice, Leti dijo que fue, Al div, A su casa, Y que por favor, Le dieran, Pues no mijo, No, No le creemos Malin, Que haya ido, Si está poniendo, Maldosita, Te está subiendo las vistas, No amiguita, Pues que, La, La, Marta Guerrero, Doña Cuca, Tuvo la culpa, Hola, Buenas noches, Martita, Que dice, Ya echarme una vuelta, Por el YouTube, Dice, Y en el en vivo de hoy, Doña Cuca estaba haciendo, El llamado, Si, Amari, El llamado a la selva, Estaba haciendo, Como el rey león, Casi dos años siguiendo la maldad, Y nada que pasa aquí, Y sigue, Pues si, Adrianita, Y va a seguir pidiendo, Va a seguir pidiendo, Ella es, Sus páginas son para eso, No, Malú, No era una taquería, Era una carnicería, Donde pasó lo de la bolsa, Hola, Buenas noches, Si quieres, Chécalo, Ahí está donde está, Le están pidiendo, Y hasta ella hace el pedido, Le dice el carnicero, Que es lo que quiere, Una bolsa, Y se la puso en el tufurufu, En el tufurufu, Dice, Ay, Mañanga, Si, Si, Se sentó en la bolsa, Para que la señora, Pues no, No la viera, Pero cuando entró a buscarla, Pues la señora, Se la bajó, Se la sacó al escondite, Si es cierto, Porque no hizo en vivo, Y le dieran más dineringuis, O sea, Le hubiera creído, Que era poner la cara enojada, Echándole la culpa a la gente, No, Es que ella sabía, Que si la tenía, Mija, Lo que pasa, Es que no le quedó de otra, Más que sacar la bolsa, No le quedó más, Entonces, Al momento, Pues de, De que se vio, Que la estaban buscando, Va, Imagínate, Pues la tuvo que sacar, De donde la tenía, Para poder, Para poder que, Dársela a la niña, Y dijo la señora, Toda, Fíjate, La señora le dio vergüenza, Ay, Dices que la bolsa no es mí, Es de mi niña, Dice, Y la otra, Es que aquí la estaba cuidando, A ver si la reclamaban, ¿Usted le cree que, Fue por eso? La neta, ¿Usted cree que fue por eso? Porque yo no le creo, La intención era clara, Imagínese, El video, Viendo, Que los, Viendo los videos, Que los niños, Estén haciendo eso, ¿Usted cree? Los niños, Pues si mamá roba, Pues yo también, Ahí ando modo oreja, Dice, Ando casi dormida, Ya mero se me cierran los ojos, Dice, Maneje muchas horas, Ay amiguita, Pues voy a descansar, Vete a descansar, Voy llegando, Dice Ana Contreras, Dice, Déjenme ver, Dónde me quedé, Que no se me pierdan los mensajes, Ah, ¿Qué haces aquí? Dice Lulis, La Lulis, ¿Quién es la Lulis? Ya anda, Otra que hice, Mónica González, Te va a salir el cucuy, Con esas berenjenas, Amiga, ¿Qué le quisiste decir a la señora? A ver, Platícame, Andan buscando, Que le den para llevar, Dice unos tamalitos, Dice, Según ella, No hace bullying, No amiguita, Pues creo que con esto, Ya le comprobó, Miren, Ese video que está ahí, Lo han reportado tanto, Porque ahí, Está recopilado, Varios de los abusos, Que hace con el niño, Y, Aunado con los que últimamente ha sacado, Pues imagínate, Para una película de Netflix, Una serie, Mejor dicho, Vamos a juntar para una computadora, Dice, De mi mamá, No plebes, Ni de, Ni de chiste lo digas, Chuchosina, La verdad, En la vida, Les voy a pedir yo, Para algo de eso, Porque no hay necesidad, La verdad, Y si lo quiero juntar, Pues me espero que me paguen las páginas, Y la compramos, O si no me la voy, Me voy a Electra, Sacar una fiada, Dice, Las que la defienden a Lupe, Todos las, Dice la que vayan a verla, Dice a comentar, A ver si, Les da la mitad de lo que gana, No amiguita, En tu vida, Te va a dar ella un peso de lo que gana, Teresa Villacito, Nombre, Nunca, Ni un peso vas a ver tú de eso, Ni para una buena obra, Para nada, Antonio, Andas desantado, Antonio, Pero bueno, Chicas, Vamos a decir, Ustedes reporten, No, No anden de reportona, Luego dicen que yo las mando, Chuchochina, Dice, Dice, Si yo coopero, Dice la María Bandera, Dice, Yo también, Dice, Para tirarle las páginas del YouTube a la Cuca, Plebes, Es bien fácil, Pero, Ay, Déjenla, Después, Plebes me van a dejar sin comer, Si Doña Cuca pierde, Si Doña Cuca pierde sus páginas, Yo de dónde voy a comer, Dice, Haz tu página, Ya sabes, Dice, De modo, Operándum, Dice, En menos de lo que pienses, Ya tienes todo, Dice la Marta Salas, A la Sandra Mor, Aquí estamos, Publicidad, Esta señora, Y se me cae mal, Porque no da la cara, Ay, Amiguita, Siempre dice, Leaste, No, Amay, ¿De dónde crees que le voy a tener envidia a la señora, Y mire, Usted es de Guadalajara, Y está joven, Doña, Está joven, Tienes carita de garapiñado, Pero, Pues no, Amiga, La verdad, No, A mí, Las vistas, Me vienen guangas, Amiguita, A mí, Yo no estoy por vistas, Ni por seguidores, Siempre han venido con ese pretexto, Mija, Pero no, Estas poquititas que tú ves, Verás, Cómo le han dado lata a Doña Cuca, Cuenta, Cuenta el chisme, Dice, No quiere la hija de la pelona contárnoslo, Ya le dije, Y no quiso soltar el chisme, Pero bien, Tiene que andar bien, Dice, A ver, Diga, Dice, No quiere decir, Y luego dice, Te hacemos un mole, Dice, Ponle un opso, Quiero mole, Pues doble, Si aquí dice, Ah no, No es para que la que le van a hacer la página, Ok, Dice, Nos vamos a caer por vocación, Ya vamos a ignorar, Dice, Para que no reporten todas las seguidoras, Que esta página nos dejemos a provocar, Pues lo que estoy diciendo, Rosa Silva, Y después se enojan, Porque las castigan, Ya les dije que no contesten, Ya la otra, Fui, Y escondió la página, Obvio, Porque se la iban a reportar, Porque es falsa, Fui, Y la escondió, Dijo, Antes de que me den reportes, De cuenta falsa, Mira, Dice que bien Calamardo anda, Con la mal, Y eso ya lo sabíamos, Sandra amor, Yo creo que esa fue una estrategia, Para subir las páginas, Más que nada, Eso es lo que yo pienso, Dice, Igual dice, No le andes dando berenjenas, A la mujer amiguita, Se va a empachar, Si Marta Salas, Hay que tener calidad, Y no puro gay en las páginas, La verdad, Y ya ven como reaccionan los estafadores, Vienen a defenderse de esa manera, ¿Por qué los ángeles Miranda, Ya no se mete con los likes de la cuca? Dice, No sé quién es ángeles Miranda, Mi acapetillo, No manches, Dice la señora, Que se le puede envidiar a la doña cuca, Y se la ve rogarse, Pues lo mío que me pregunto, Ah sí, Le envidio sus codos, Yo quiero tener unos codos como eso, Para que me manden dinero para el jabón, Verdad que sí, Verdad, No quiere, Es Marta Rubíes, Dice, Es, ¿A poco Marilyn? Oigan, Que es de este, De allá dicen, Hoy llegando, Dice, ¿De qué están hablando? Y se anda contra, Ya casi nos vamos amiguita, Ay, Dice, Itacate, De pepino, Berenjena y chile, Para las invitadas, Pero no me dijiste que era Itacate, Te pregunté, Y no me quisiste decir, Ah, Dice, Marilyn, Por fin te encuentro, Estás aquí cocada, Y tú eres de la cuca, Que equivocada estás, Dice, A ver, Marta Rubíes, La, La Merilín, Dice que tú eres de allá, Y la otra dice que no, Las que defiendan a Doña Cuca, Y a todos los de su, Mañangas, Vayan a verla, Y a comentar, A ver si les da la mitad, No, A ver si no te bloquea, Vayan, Erika Conca, Ah, No eres la Erika Conca, Gracias por esas flores, Antonia Mata, Gracias por esas flores, Vámonos, La Maribel, Aguilera, Godoy, Gracias por estar aquí mal, De esta para la otra, Te compras un costal de berenjenas, Para cuando vengan las, Urgías, Dice el, Y les demos, Se van a sedar de tanto comer, Dice, Ay no, Dice Cuca, Si, Si quiere, Ah, Que le mande mi pareja, Beso, Desde Argentina, Dice, Ay pues no le entendí, De verdad mi hija, Que pena me da, Dice, Que corazón tan, No sé por qué te gusta hablar tanto, De esta señora, De verdad, Dice, Es karma, Ana Contreras, Te voy a decir una cosa, Llegaste muy saludadora, Muy buena gente, Y todo lo que tú quieras, Con tu perfil falso, Con tus, Dice que amigos falsos, De las cuentas, Yo te voy a decir una cosa, Usted no se preocupe, Por el karma amiga, Si me va a caer, Me va a caer a mi solita, No se lo voy a convidar, Se lo prometo, Que no se lo convido, Usted no se preocupe por eso, Mejor haga algo, Por esos niños, Si realmente usted dice, Lo que está diciendo, Si mi corazón, Está lleno de todo lo que dice, Imagínese, Cómo estar el corazón, De esa mamá, Que trata así a los niños, Y que prefiere a su macho, Que, Pues que a sus hijos, Ahí lo está ahí trabajando, A los pobres, Ahí los trae los ingratos, Echando trancasos, Y mientras el marido, Sentado en el teléfono, Usted cree que a mí, Me preocupa lo que usted diga, Y como lo diga, Si me cae el karma, Me va a caer a mí, Y si la vida, Me va a cobrar algo, Me lo va a cobrar a mí, Señora, Usted no se mortifique, No sea, No ande peleando, Calenturas ajenas, Eso le puedo decir nomás, Señora, Hello, Dice, Oye, Que tal de manos ingres, Pero mira la repetición, Dice, Laila, Dice la Marielis, Santo Señor, Bendito, Ampáreme, Gran Señor, Y protégela, No lo, Ni lo mande Dios, Dice, La Marielis, Zaragoza, Entonces, Si eres seguidora de ella, Porque rezaste igualito, Perfil, Dice, No vale, Tu comentario, Dice, No vale, ¿Por qué dices que no vale? A ver, Aquí hay, Aquí hay, Fallando, Eh, No amiguita, Mari, No, Yo no es que esté, Haciéndole caso, Yo le estoy contestando a la señora, A mí nada me cuesta, Venir a contestarle a la señora, Anda, Sudando, Calenturas ajenas, Creo y pienso, Que si, A mí, El karma me va a cobrar algo, No, La señora Chepina anda regalando, Berenguenas, Me va a cobrar a mí, Yo creo que una señora, Con la experiencia de ella, Debe de saber perfectamente, Cómo se maneja la señora, Y no creo que ningún niño, Merezca, Lo que están pasando a ellas, Por favor, Dales para su chicle, Y se desana, Contreras, Que se vaya con la Lupe, Ya dijiste, Vamos a bloquearla, Pues, Nomás porque Florecita me lo pidió, Vamos, Ya, Ya amiguita, Ya, Ya la cancelamos aquí, Ya, Ya la bloqueamos a la doña, Pero ya le platicamos, No, Ya, Ya le dijimos, Qué onda, A la señora, No se preocupen, No suden calenturas ajenas, Santo Señor bendito, Amparo a la gran señor, Dice, No la ayudes tanto, Ana Contreras, Dice, De perdida, Dice, A ella se le ve la mugre, Pero a ti no se te ve nada, Dice, No, Hombre, Señora, Mejor no ayuda a la señora, Es que en vez de ayudarla, Fue fregarla a toda, Bueno, Ya ni modo, Dice, Qué hace aquí, Vaya se dice, Por culpa, Es por su culpa, Por su gran culpa, No, Pues es que la estaba ayudando, Imagínate lo que le dijo, Andan regalando berenjenas, Señora, Váyase a tomar el cafecito, Para su casa, Allá vaya a renegar, Dice, Hola, Buenas tardes, Guillermina Maldosing, Dice, No hagas caso, Dice, A esta señora, Medellín, Dice, Hagamos caso, A veces hasta argentinas, No, Pues yo nomás la estoy leyendo, Plebes, Lluvia de corazón, Dice la chuchochina, Señora Chepina, Guarde la berenjena, Por más al rato, Por favor, Dice, Dale, Ya, Ya, Florecita, Ya le cumplí, Ya la mandamos al tíforo, Aquí estoy de modo oreja, Pero, Al cien contigo, Dice la Teresita Meléndez, Muchas gracias, Pancharramea, Por favor, En cuanto termine el live, Se mañan, Dice, Tuvimos muchas vistas, Incómodas, No vaya a, Siendo el COVID, Dice, Simple es, Usen cobrebocas, Usen el cubrebocas, Dice, Se infectan las manos, Astorga, Astorga, Ya nos vamos, Amiguita, Ya nos estamos rato, Que nos estamos yendo, Y aquí seguimos, Hombre, De nada, Florecita, Dice, Esa Contreras, Es la mamá de Mali, La que, La que está hablando raro, Amiguita, Pobre señora, Pobre señora, Ay señor, Andan hablando de su hija, Que anda con su, Con su tío, Y usted viene a darme, Lecciones, Me hubieran dicho, Desde un principio, Hombre, Para haberla agarrado aquí, Darle su ofertón, Protégese, Dice, Me protejo, Me protejo, Me protejo, Dice, Vamos a ver, Quien es la carita enojada, Para mandarla al tíforo, Espérenme, Pruebes, Vamos, A buscar a la carita enojada, Ando, Dando premios, Vamos a, Dando premios, Dice, Tu di maldosita, Maldiciones, No puedo decir eso, No puedo decir eso, Amiga, Espérame, Déjame ver la señora, Que está enojada, Para mandarla al tíforo, Mareli Zaragoza, A chismeando, Ando, Amiga, Bueno, Elav dice, Doy muchas vistas incómodas, Dice, Ni modo, Amiguita, Así es esto, Así es esto, La gente, Nomás está a la expectativa, Lo bueno que, Ya comprobamos que la gente, Ya sabe, Cómo está el rollo aquí, La gente ya sabe, Que no se debe de dejar, Estafar, Eso ya lo aprendimos, Y que ya vieron que Doña Cuca, Está haciendo de tocho morocho, Con tal de sacar dineringuis, En el chismecito, Ando, Dice, Espérame, Espérame, Les voy a poner la carita de enojada, Para mandarla al tíforo, Ah, Se le va a caer la dentadura, A la doña opinando eso, Imagínate, Mija, Venir a quejarse, Y decirme que el karma, Y ellos haciendo publicidad, Que su hija anda con el tío, Imagínate, Imagínate, Y la pobre dice, De perdida que ella se le ve la mugre, Pero a ti ni eso, Uy, Que buen ayudón le dio, Me ando ganando, Ni modo plebes, Ya ven, El karma me hace que me ando ganando plebes, Que barbaridad, Ya nos vamos a ir plebes, Ya es tarde, Ya son las 11, Y tengo hambre, Nos vamos a echar, Un envío mañanero, Mañana, Les agradezco mucho, A todas las que están así, Pero no me voy a ir sin antes, Poner aquí a la, A la doñita que anda enojada, Andan pero con todo las doñas, Exactamente, Y Lili, Si tú te enojas, Ya perdiste, No debes de enojarte, Ríete de las situaciones, Ríete de lo que hace un estafador, Para poder venir, Y que la gente siga creyendo en ella, Fíjese, Bueno, Aquí tenemos, A cuatro participantes, Ana Terrones, Es seguidora de nosotros, Y puso carita enojada, Teresa Flores, Susana Morales, Y Lanita Contreras, Ay, La Contrerita, Pobrecita, La doñita, Ahí acuérdenle, Que el karma le va a llegar, Por andar revolviendo a la familia, Imagínese usted, Pero bueno, Estas caritas enojadas, Esta señora es de, Guerrero, Dice, La señora que es de Guerrero, La doña, Y de allá es de, De allá de Austin, Texas, Me imagino que debe ser por allá, O quien sabe de donde, Pero bueno, La vamos a perdonar a Lanita, La vamos a dejar, Para que siga haciendo corajes, Si, Ya lo leí, Dice Maldosita, La Madeline Zaragoza, Es una, Una que, En tiros, En tiros, Que quisiste decir con en tiros, No, No, No sé que quisiste, Decir con eso, La verdad, En tiros, En tiros o no en tiros, A ver pues plebes, Vamos a mandar al tíforo a las doñas, Porque la neta, No quieren agarrar el rollo, Les estoy diciendo que se calmen, Pero bueno, Señoras, Les vamos a dar, Un premio mayor, Vamos a avisarles, Al face, Que están haciendo spam, Vamos a avisarles, A, A, A Don Fable, Le vamos a avisar, Gracias mija, Por tu tiempo, Gracias a ustedes plebes, De verdad, Nos aventamos un buen, Un raúl grande, ¿Cuánto te duramos? Ana Contraryta, Váyase para allá, Para el tíforo, Madre, No ande aquí comentando, Estos no son canales para usted, Usted permite que le anden, Diciendo ahí a su sobrina, Que anda con el tío, Imagínense que calidad moral, Puede usted venir a decirme a mí, De que me puede corregir, A mí a estas alturas de la vida, Dice que, Árbol que crece, Destorcido jamás, Su rama endereza, Imagínese usted, Gracias por ese toñoñón, María González, Y síguenos, Toñoñón, Entonces, No anda haciendo corajes, Ana Terrones, Tú le diste me gusta a la página, Pero que onda, Imagínate, Por minuto serían dos horas, Desimagínate, Hombre, Y ahora sí ya nos vamos, Ahorita les voy a pasar, Algunos enlaces por ahí, Cuídense mucho, Pórtense bien, A ver si nos vamos, Si nos echamos un clavado al YouTube, A ver, No estoy segura, No, Cuídense mucho, Nos vemos luego, Mañana, Vamos a hacer un en vivo, Ah pues, Esta, Bueno, Ya se fue la señora, Pero la Ana Terrones, Es la que está aquí, Y también la vamos a poner en la lista, Aquí anda la señora enojada, Adiós, Bye, Bye, ¡Adiós!